Confirmaron y ampliaron la condena por corrupción contra el expresidente Ignacio Lula da Silva. La pena original era de 9 años de cárcel y se elevó a 12 años de prisión. La decisión de este tribunal complicó la candidatura del exjefe de Estado brasilero, que igualmente salió a recibir el apoyo de muchos brasileros por las calles de San Pablo. La condena es por recibir como soborno de la constructora OAS por favorecimientos en contratos con Petrobras, un departamento cerca de la playa. Por esto es que Ignacio Lula da Silva fue condenado a 9 años de prisión. Cuando se revisó esta condena se amplió a 12 años y ahora peligra su candidatura para la presidencia. Elecciones que se van a desarrollar en el próximo mes de octubre. De todas maneras todavía quedan otras tres instancias para seguir apelando esta condena. Un tribunal de apelación confirmó miércoles por unanimidad la condena por corrupción al expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Lamentablemente está siendo condenado un expresidente de la república, pero que cometió un crimen y pactó directa o indirectamente con la concreción de tantos otros, lo que indica la necesidad de una censura por encima de la que se daría como reprimenda. El tribunal aumentó así la condena inicial de 9 años y medio de cárcel a 12 años y un mes. Lula fue encontrado culpable de haberse beneficiado con un apartamento triplex que le habría dado la constructora OAS a cambio de su mediación para obtener contratos en la estatal Petrobras. El expresidente aún dispone de recursos para evitar la prisión, pero la confirmación de la condena complica su candidatura para las elecciones de 2018. Nunca tuve ninguna ilusión con el comportamiento de jueces en relación a Lavallato. ¿Y por qué nunca tuve ilusión? Porque hubo un pacto entre el Poder Judicial y la empresa. Resolvieron que era hora de acabar con el Partido de los Trabajadores y acabar con nuestro gobierno en el país. Era hora de acabar con el PP y de acabar con nuestra gobierno en el país.